¿Dónde está la Batucada? Batucada y afición Cachanilla 10, 9, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Corechamos! Bienvenidos a Afición Cachanilla Esta es la única ciudad del mundo donde son es, sale de noche Bienvenidos a Afición Cachanilla Cachanilla ¡Gracias! 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 ¡Todos portos mexicanos! ¡Soleis! ¡Soleis! ¡Gracias! 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 ¡Fkemme! ¡Gracias! ¡Defense! 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 A-Dora! ¡Gracias! 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 ¡Azabeno Las Rasas! Todos los días es una campeazana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rojo Martínez Bien, afición de Achaniña El sillón naranja te espera aquí A la mejor afición de Achaniña ¿Cuál es el lado? Allá arriba De ese lado Acá de ese lado Está entre ese y ese Allá arriba De ese lado Allá Va para arriba Arriba, Jorge Arriba, arriba, arriba Arriba Fuerte Tú y un acompañante Invitados al sillón naranja de EXA Dos Abajo Bajen, bajen Invitados a presenciar el partido Le recordamos a toda la afición de Achaniña que debajo de su asiento hay un papel que dice Participar Busca debajo de tu asiento Si encuentras un papel que dice Participa Puedes bajar por puerta número uno Un gran premio te puedes llevar al medio tiempo Siempre sube que dobla ¡Gracias! 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 ¡No se escucha o mechiciano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Defenso! 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 al día de hoy, número 12, Adam Jeremy Hood. Este ha sido realizado por Green Plaza, el primer carwatch ecológico de Mexicali, Ecoluv. ¡Gracias! 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 ¡Defenso! 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 ¡Todos juntos, mexicanos! ¡Solete! ¡Solete! ¡Todos juntos, mexicanos! ¡Axecom tiene para ti el giro de media cancha! ¡Media cancha por Axecom! Los siguientes consultantes estarán participando por llevarse una impresora por Axecom. ¡Ellos listos! ¡Una impresora! ¡Viene Walter! ¡Gol de tiro! ¡Pasado! ¡Pasa! ¡Y Antonio! ¡Tres pasitos atrás Antonio! ¡Ahora sí! ¡Es tuyo el escenario! ¡La canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Gase! ¡Muy bien! ¡Y ahora sí! ¡Tienes todo el escenario para ti! ¡Tu nombre! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Estás a punto de llevarte una impresora! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mira! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Héctor! ¡Dice, nueve! ¡Dice, nueve! ¡Dice, siete! ¡Dice, seis! ¡Tienes el tiempo para tener tres puntos! ¡Y llevarte la impresora por Axecom! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Uuuh! ¡Gracias por participar! La siguiente impresora puede ser tuya. Green Plaza te presenta el segundo cuarto. La siguiente impresora puede ser tuya. El segundo cuarto. La siguiente impresora puede ser tuya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh shit! ¡Gracias! 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 Rodrigo Martínez. Las Brasas presenta Antín Olímpico. Brian Navani. Música Música ¡Viva! 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 Río Maquical y Río Río Maquical y Río Río Maquical y Río Maquical y Río Maquical Saori te invita a seguir viendo este partido Green Plaza, primer Car Wash Ecológico, Eco New. Difes, 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 difes. Brian Elmany. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Presenta el Jóatz de Mexicano! ¡Vamos! 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 Y ya nos vamos a fallar Y ya nos puede parar Los ácidos por el mundo lo que pasa Solente México y Cali estamos en la plaza Carlos Jaramillo Solente México y Cali estamos en la plaza Carlos Jaramillo ¡Vamos, Solis! ¡Vamos, Solis! ¡Vamos, Solis! ¡Gracias! 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 Green Flaster El primer caravaggio Ecológico de Mexicali Ecolum Presenta en el tiro libre Brian Amali Comercio de Mexicali 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las brasas donde todos los días es una carne asada ¡Gracias! ¡Gracias! Y tenemos la quesca ¡Gracias! 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 ¡Y no hay ganador! ¡Muchas felicidades a los participantes! ¡In Plaza! ¡El Mexican Más Económico de Mexicali! ¡Eco Club! ¡Presenta el último cuarto! ¡Dos juntos! ¡Solene! ¡Solene! ¡German! ¡Faramón! ¡German! ¡German! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo es de Mexicali! ¡Estamos en la casa! ¡Solo es de Mexicali! ¡Estamos en la casa! ¡Solo es de Mexicali! ¡Estamos en la casa! ¡Grid Plaza! ¡En primer caroas económico el Mexicali! ¡Econum! ¡Presenta de Andiolite! ¡Arma! ¡Generic! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Todos juntos, mexicanos! ¡Vamos! ¡Robinson Martiles! ¡Gracias! 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 ¡Todos juntos mexicanos! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Vive! 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 ¡Besito! 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 ¡No los escucho, mendicario! ¡Besito! 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 Les recordamos a todos ustedes que Sones Breaking Hand los está esperando a ustedes, a sus chiquitos, a todos sus niños y por vez en la oficina de Sones. ¡Besito! 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 Pasadero Las Brazas presenta al tiembre... Shane. Shane. Vigueo. Presento el marcador. Difer. Difer. ¡Viva! Viva! Viva! Viva. Día. Veada. Viva. Viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la Fundación Audi por acompañarnos esta noche! ¿Quieres ser la estrella del basketball? ¡Solestrínica! ¡Estamos juntos Mexicali! ¡Solestrínica! ¡Gracias! A todos los niños de Mexicali, Solestraining Camp, te esperan en sus entrenamientos, Solestraining Camp, para ser una estrella del básquetbol. A todos los niños de Mexicali, Solestraining Camp, para ser una estrella del básquetbol. A todos los niños de Mexicali, Solestraining Camp, para ser una estrella del básquetbol. A todos los niños de Mexicali, Solestraining Camp, para ser una estrella del básquetbol. A todos los niños de Mexicali, Solestraining Camp, para ser una estrella del básquetbol.